Mientras dura la suspensión del titular Darío Echeverry Serrano, el ingeniero Fernando Andrade Niño fue designado por el gobernador de Santander y mediante resolución 0017659 como el nuevo alcalde encargado de Barranca Bermeja. Andrade ejercía funciones como coordinador del programa de autopavimentación de la Secretaría de Infraestructura hasta que el pasado jueves 25 de octubre se conoció la terna del Partido Liberal donde fue postulado Andrade para reemplazar a Elizabeth Lobo, quien se desempeñó como mandataria local encargada desde el pasado 27 de agosto. Fernando Andrade, actual alcalde encargado del municipio, ha desempeñado diferentes cargos en la administración, entre ellos fue asesor de procesos técnicos de contratación en el 2002, secretario de Infraestructura en el 2003 y en varias ocasiones fue alcalde encargado en el gobierno de Julio César Ardila y Cristina Pérez.